Música 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 Bien, esperamos Más jugadores que de cosas ¿Está ruso? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Estás bien? Sí, bueno, vamos a correr Vamos a tomar mesa, cabrón. Preparado, preparado. Listo, listo, listo. La batida nueva, ojo La batida nueva. Vamos que se puede. A lo mejor se la digo. Vamos que se puede. Música Bueno, la cosa está muy apretada, ¿no? Pero digamos que vamos a ser bien. Música 16, vamos que se puede. Muy bien. Es triste poder superarse así mismo y tratar de saltar del banco a la cancha. Estamos en este proceso. Los pibes. Música 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 Música